Yo te digo, la hiciste muy bien, te lo digo, la hiciste muy bien, radiaste bien, ves que cometió muchos errores, porque es lo normal que ocurra y tenía 1.300 y pico, pero eso, te faltó la composición, el scouting, composición y proteger tu eco, afuera, cuando ya tienes los caballos. Lo demás, bien, la agresión temprana, bien, los primeros 10 minutos, muy bien. Y anzuba, y anzuba, venga, tenemos el oro protegido, vamos contra japoneses, bueno, de nada nos sirve tener el oro protegido contra japoneses, pero bueno. ¿Por qué le gusta? Ahí está motivado por vernos. La torre, la torre, Adri, la torre, a ver si podemos poner una torre, hombre. A ver si podemos poner una torre. Sí, yo estuve explicando un poco en mi stream esta mañana, bueno, o al mediodía, de cómo más o menos podías colocar una torre de forma milimétrica, aunque el rival coloque dos torres incluso. Creo que aquí nos han robado, ¿eh? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, y para otro lado. No dudes, tú no dudes, ¿eh? Si tú ves que no encuentras ovejas, directamente… Sí, bueno, ya. Ahora nos metemos. ¡Nos han robado! ¡Nos han robado ovejas! Si tú ves que haces un camino largo y no encuentras nada, directamente… ya sabes. No dudes ni un milímetro. ¡Tiansebil, muchas gracias, brufo del… Venga, vamos, vamos, vamos. Buah, es que estoy tieso, ¿eh? ¡Ah, maldito! Está todo el panorama de Ace, pendiente de esta serie. Dice, ya, esa era… ¡Qué gracia, hombre! Mano dura hoy, me dice, con el clopitazo. ¡No, ahí está! Ahí está, que ha robado todo. Claro, cortale el paso, no voy a tener de… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando tú ves que estás explorando y ves que no encuentras ovejas en un buen recorrido, cambia de redirección, porque le estás oliendo el traserete. Venga, ¿alguna oveja por aquí para salvar la situación? Te hizo una exploración contraria, creo. Te hizo una exploración contraria. Te hizo la de ir desde su base hasta tu base. Es decir, desde la parte de atrás de su base hacia tu base. Y ahí la has hecho bien. Y si tienes que salir así el paso antes, sale así el paso antes. No es un fuerte problema eso. Sí, es verdad. Al final no viene a ser… Si tienes la manía de hacer eso, espera que tengas los 400, es decir, no tengas prisa de hacer eso. Si me ha salido la lenta. No, pero no importa, no importa. O sea, porque… Sí, a base de lenta y he metido el último… No hagas la manía de meterlo, estilo Jeff Empires 2 ahí, de meter al aldeano para ser un aldeano o para pasar. No hagas eso, no. Quizás un aldeano o dos, pero no metes tanto porque luego te puede pasar eso. Vale, ¿dónde están los ciervos? Tenemos eso bastante apetecible, el jabalí. Vamos a ver la base. Tienen que estar sin explorar. Yanzuba, Yanzuba, Tia Sembi, Yanzuba, Tia Sembi. Yanzuba, Tia Sembi, efectivamente. Venga. Por lógica. Es que no es lógica. Vale, tienes el oro bien para nosotros. Vale. Ahora podrías mandar un aldeano adelantado, ya lo puedes hacer. O bueno, espera el minuto 4, espera el minuto 4. Espera el minuto 4 para… Está igual. Y los dos oros, además, Adri. Vale. Le tienes que hacer la torre, tiene que ser justo enfrente del oro, ¿vale? No en la esquina, sino enfrente del oro a… Desde que tú cuentas la torre que está pegada a la mina, tres posiciones hacia atrás. Tres posiciones. Cuenta uno, dos, tres. Y ahí colocas la torre. Vale. Y está calculado, te lo digo, ¿eh? Está calculado. ¿No tienes casa? Sí, sí, sí. Está construyendo. Vale. El problema es que estoy yendo demasiado rápido por el jabalí, pero bueno. Vete, vete. Si no te va a presionar. Sí, pero no me da para el caballero. No importa, no importa. Podrías ir a los arbustos, pero bueno. Vas con más pacientes. Vete con un aldeano… Vete a los arbustos con ese. Vete a los arbustos con ese o algo para… Ganar tiempo un poco, para que tengas alguna unidad para protegerse. No sé si tengo ovejas ahí al final. Ay, mi madre, perra. No pasa nada. Si salto una oveja, no pasa nada. No pasa nada. Calma, calma. No pasa nada. Ahí hay una oveja también que no lo exploró el jugador. Ahora micro ahí. O pega jabalí, loco. Sí, porque he ido con siete y no con… Vale, vete con uno y a ver cómo hacen las torres. Eso es lo único que quiero ver. Pues Adri en medio. A ver. Así, ¿no? No, no, no. De frente al oro. De frente. Eso es una esquina del oro. De frente. Pero así no pillo a los dos. Vale, vale. Venga. Da igual. Si ese no lo va a pillar. Bueno, la idea es que… Ese no lo va a pillar. Si tú haces una torre ahí no lo va a pillar. Da igual donde la coloques. La va a subir antes que yo. Vale. No importa, no importa, no importa. No importa. Que la suba, que la suba. Tú la haces en el otro lado. No importa. Tú la haces por el otro lado. ¿Qué otro lado? Tú la haces por el otro lado. ¿Qué otro lado, Adri? En la esquina del oro. En la esquina del oro. ¿Aquí? En la esquina del oro. A oeste. Oeste, oeste, oeste. ¿Aquí? ¿Ahí la vamos a hacer? Sí, 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 sí. Seguro. Pero que le va a meter a las pilleras, Adri. ¿Pero de prisa? Ah, no. No, no, no. Si está dudando… No, no, no. Si está dudando así, no sé. Pero, coño, Adri, es la única forma… Me cago en Adri. Adri, Adri me está poniendo… No puede ser. No cabe la torre aquí. No cabe. No cabe. Pero que me mata con su torre. Sí cabe. Ahí en la esquina, exacto. Así. Así. Si no tienes pilleras, no te lo va a matar. Los cojones 33. Adri, los cojones 33. Un poquito más atrás era, quizás. Un poquito más atrás. Sí, ahora un poquito más atrás. Es que te lo estoy diciendo. Bueno… Una casilla más atrás. Era una casilla más atrás. Una casilla más atrás. Pero bueno. Tienes que ser milimétrico. Ahí te he puesto lo que tú quieras a que puedes colocar la torre si no tienes pilleras él. Te ha puesto lo que tú quieras. Pero es que lo primero que hace nada más llegar es meter las pilleras. Hace dos torres rápidamente. No tiene recursos para tener las pilleras en todas las torres. No pasa nada. Cuartel. Ataca normal. Ataca normal. Ahí. Es que hay dudas. Es que hay dudas. Y me pongo así. ¿Por qué tú te pones así? Yo te digo. Tienes la torre en frente del oro, tío. En frente del oro. No estoy dudando. Estoy preguntando dónde era Adri. Porque no me... En frente. No en una esquina. Ves el oro que es un cuadrado, ¿no? Pues no en el cuadro de la esquina. En frente. Si tuvieras que hacer una torre seria... En tu lado tenías que hacer una torre en el borde del mapa. Porque es de tu oro. ¿Vale? En frente del oro. Es lo que te digo. Coño. No en una esquina. El oro es un cuadrado. Es un cuadrado de casillas. Pues no en la... No en la... Dirección esquina. Dirección frente. Pero no importa. Da igual. Ya está. Bueno, ahora intenta hacer... Intenta pusearle esa zona si puede. Esto se lo tiramos con... Con lanceros y caballeras. Tú verás. Si tienes pillera... Es complicado. Pero bueno. Vale. Ahora... ¿Es aldeano o qué vas a hacer? ¿Cuál es aldeano? Haz una red... Se me están yendo. Eh... Ahora... Yo que sé. Ahora haremos algo. Si te haces dos torres con las pilleras... No lo vas a tirar con dos caballeros. Cosito caballero. Ah, pues hacemos R7. Para que se quedó sin oveja por la explosión. La explosión es muy importante. Si te quita oveja es complicado. Ha sido... Ha sido eso. El desencadenante de todo. Espero tu mandemán. Los rancinos. Ceros son la mejor unidad para asediar. Porque así es exactamente igual que un caballero que cuesta 80 de recursos. Eres grande Adri. Ten paciencia. Vale. Tengo paciencia. Yo creo... Que espero que no sigan yendo para allá. Dios mío de mi vida. Vale. El desencadenante. Yo creo que esa es... Creo que sea lo mejor. Venga. Haz lo que tú quieras. No hombre. Yo te digo... ¿Se acabó haciendo la torre al final o no? No. Asedio de la torre. Tienes asedio ahí para... ¿Cuántas minas tienes? Un segundo. Ahora te lo miro. En ánimo. Se está atacando ahí. Y con un scout seguramente. Hay un jinete. El tío tiene buena visión. Bien. Buen ahí. Buen ahí. A corralo. Eso es. No pasa nada. Ahora nievele el oro. Nievele el otro oro. Nievele el otro oro. Y haz una torre ahí. Que ya te ha visto. Te va a volver a ir ahí. A ese lugar. ¿Vale? Ya, ya. Quería hacer la torre, pero... No tenía recursos. Pero le vas a hacer jinetes y haz torres. Ahí le puedes asedir a las casas. Las tienes totalmente descubiertas. Lo que estoy buscando es que si le tiramos el establo... No importa. Tírales las casas primero. Tírales lo primero que ves. Pero Adri, si le tiramos el establo... ¿Dónde? Ya que lo ves. Gracias a que lo tuvo ahí. No, ahí no. Por detrás. No ha metido el Yorichiro todavía. Pero ¿cómo es que no ha metido el Yorichiro? Haz los lanceros para atrás. Haz los lanceros para atrás. Que los caballeros están ¿qué? No. ¿Sabes lo que ha hecho? Tienes otra vez la tecla de todas las unidades. Calma, Adri, tío. Calma. 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 Tardín quitar el teclado. O ponerlo a otro lado del teclado. Para que no... Vamos a ver, Adri. Está sacando una mucha. Cambia esto de la situación. Deberíamos estar sacando... El Yorichiro está en otro establo. Claro. El Yorichiro no está en otro establo. El Yorichiro. Tiene una musa a una alquería. Claro. Eso es lo que te estoy diciendo, Adri. Me tengo que ir para atrás porque... Nos están... Y te va a ir otro oro, ¿vale? Te va a ir un oro. Ya lo sabes. ¿Tienen denegado el oro? Te va a ir otro oro. Vale, pues vamos... No vayas con todas las unidades que yo te conozco. Que vas ahí con todo. Vete a un caballo solo. No necesitas ir con todo. ¿Qué hago con estos caballeros? No me sirven ahora mismo, Adri. Vale, pues... Si quieres que le pidas así la torre, pues vete con los dos caballeros. Si tú crees que está protegida esa zona, ve con los caballeros, ¿vale? Claro. Es que no puedo ir de frente. O sea, estos caballeros ahora mismo no me sirven de nada. No tienen ningún grupo de control. Calma, tío. Tío. Calma. Por favor. Venga. Mira. Claro. Claro que te va a ir. Es lógico. Y te estás raideando también. No, no, no. No. Te hemos pillado. Vale. Muy bien. Al menos está habiendo buenos raideos. Ahora... Seguir con esa presión. Vale. Te puedes ir... No te... Te van a insistir en el oro, ¿vale? Te van a insistir en el oro. Así que ya sabes. Puedes hacer jinetes, eh. Contra una musa. Es bueno los jinetes, ¿no? Si no me equivoco. Eh... Si. Podríamos hacer jinetes. Jinetes y lancer contra una musa. Con algún caballero. El oro cerca del mercado igual sería bueno revisar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si puede, piensenlos. El oro cerca del mercado. El oro cerca del mercado. No tiene comida, eh. No tiene comida, eh. Vale, vale. Pues nada. Esperamos a que salga por comida. Se está yendo con muchas unidades para defender un solo caballo. Pero bueno. A casa. Que está house. Pero es un caballo de tercera, bla, bla, bla. Venga. Búscale el fallo al rival, por favor. Búscale el fallo, nada más. Búscale el fallo. Te está tomando las reliquias. Si, si, si. Es lo único que pido. Ahí se lleva un buen pinchazo. Te va a insistir a ir al oro. ¿Vale? Te va a insistir a ir al oro. No te quedes ahí quieto estático. Te va al oro. Vete. Te va a la... Venga, vamos. Y a la comida, sí. Vete al oro. Que sin oro no hace esas unidades. Y las reliquias, sí. Las reliquias. Intenta denegar las reliquias también. Con alguna unidad. Exacto, sí. Muy bien. Muy bien. Venga, sigue siendo alteado. Hace cuarteles. Pues nada. A arco. Vale, muy bien. Vale, no tiene nada. Vale, no pasa nada. Con las reliquias solo quiere sobrevivir nada más. Yo seguiría... Yo seguiría campeando el oro. A ver. Los oros que están en el mapa. Tú ves unas minas, pues... Bueno, ahí puedes. Ahí, bien. Cuidado con el TC que pega mucho. Y sigas... Y haz la composición de las tres unidades. Caballero, arquero y lancero, ¿vale? Vale. Tienes muchos edificios. Muchos? Vale, pues cancelo uno. Entrate en... Quizás en alguna torre. Salir del mapa en el sur. Yo qué sé si hay comida ahí. Si no está en ese oro, pues vete a otro. Vale, vamos a buscar... Si no está en ese oro, vete a otro. Sí, sí, sí. No creo que esté ahí. Yo lo dudo mucho. Pero bueno. Yo creo que va a sacar... No sé si lanceros o algo así. Pero va a sacar. Es como tú me sacaste contra mí. Vale. Y la comida en algún momento tendrá que comer, ¿no? Ese hombre. Tiene que alimentarse. Sí, está haciendo granja, creo. Sí, pero pura granja. Tiene que ser aldeano, ¿ok? Tiene que ser aldeano. Si no es aldeano, no tiene ventaja. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. El problema es no tener mapas probados. Tiene... Hay unos ciervos en el norte. ¿Está pillando ciervos? No. 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 Vale. Pues no vayas, entonces. Sigue siendo jinetes, arqueros y esas cosas. Estás con mucha madera. Si vas a granjear, está bien. Lo que quiero sacar... A ver. Céntrate en tu macro, ¿vale? Céntrate en tu macro. Por favor. Eso. No, lo matas. Creo que... Ha matado. Bueno, ahora lo matamos con la carga. Porque es barata, es barata, es barato. Vale, acumula más unidades y venga, ataca, ataca, ataca. Con todas las unidades. Entra en las unidades y vete a por todas. Puedes dejar si quieres una unidad y tal. ¿Tienes samurai? ¿O solo son lanceros? Solo son lanceros. Eso es lo que tenía que verte yo y yo de contrasaco. Que yo no sé por qué no lo hice. Cuidado con ese... Cuidado con ese que tiene... ¿Cómo es? Sí, sí, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, cuidado, pero... Necesitas caballería pesada, creo. No apunta, no apunta es el que tanquea. Apunta... Bueno, ya lo está a punto de notar. Agita en Rami, crea un poco. Ahí. Me crea un poco, me crea. Vale. Me crea, me crea, vamos. Yo creo que necesita granjear ya... O gastar el oro de la madera de alguna forma. Me crea, Pise, me crea. Coño, Adri, estoy me creando, tío. Me crea, me crea. Es que tú tienes que ir con los arqueros quietos ahí. Corre y dispara. Pero corre y dispara si ya están disparando a los objetivos. ¿Qué hago? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, vale, vale. Venga, ahora aprovechará e intentará recoger oro o algo en algún sitio. Pero... Venga, 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 venga. Cuidado con los lanceros. Mata a los lanceros para que no te maten los caballeros. Arqueros al lanceros. Caballeros al resto. Ahora estás sacando un samurai también. Vale, pues haz caballero. Necesitas caballero, necesitas oro. Venga. Ahora raidea con alguna unidad. Alguna unidad. Raidea el oro. Que te vaya el oro. O a la comida. Que sea. Anda, por fin. Por fin. Venga. Venga, vete al norte del mapa o vete a los oros. Por fin. Por fin. Pero me has dicho... Con una unidad. Me has dicho raidea. Pero es que me dices raidea. Raidea. Raidea con alguna unidad al oro. Vete al oro. Pero es que me has dicho raidea, Adri. Raidea es... Ataca a sus aldeanos. Deniega. Deniega recursos. Vale. Disculpe usted por no tener los términos correctos. Pero no vayas con todas las unidades. Vete con unas cuantas. Exacto. Vale. Sigue al oro de arriba. El oro de arriba es el más probable de todos. Mira, mira, mira. Uno en punto rojo. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Ves? Vale. Vete para ahí con todas las unidades. Vete con todas las unidades para allá. No caben todos los andeanos. Vale. Bien, bien. Vete con todas las unidades para allá. Exacto. Ni caso. Te he ido con todas, coño. Vete con todas para allá. Están llegando. Están llegando, están llegando, Adri. El campea para que no se escape. Esos aldeanos son la... Son la clave. Para que no haga nada. Bueno, ¿tienes lo de los arietes? Vale, lo tienes. Perfecto. Lo tienes reforzado. Ah, ariete. Ariete. Y dos, si es posible. Perfecto, tío. La tiene ganada. La tiene ganadísima. Siempre que no escape los aldeanos. La tiene ganadísima. Bien, tío. Vamos a ver. Bueno, Guido es una pro del League of Legends. Sí. Vale, ahora con el ariete cuidado. Cuidado, te vas con los aldeanos a atacar a la ariete. Evidentemente te vas a micrar. Tú simplemente tienes... Te acercas con la unidad. Puedes hacer accedía. Exacto. Y no... Hagas una composición variada. Haz lanceros también, por si acaso. ¡Vamos! 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 ¡Azulté! Super. Muy bien, sigue con la presión. Tiene igual que te presione esa zona. Vete para atrás y luego te vuelves otra vez a ese oro. Vuelves de ese oro. No con los arietes, porque te va lentísimo. Sí, lo haces separar, lo haces separar. Te digo yo, tiene una economía tan jodidamente horrible que es imposible que genere tantas unidades. Si quieres puedes quedarte con una unidad ahí en el oro. Ahora te va a atacar eso porque necesita ese oro. Así que bueno, metete tú ahí. Y cuando tú tengas la confianza de tener muchas unidades para entrar en la base, él entra. Ahí tenías ciervo. Ahí tenías ciervo por no explorar. Ya, pero no. Venga, ataca. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Lo estás haciendo bien. Simplemente micra un poco. Es lo único que te pido. Cuidado aquí. Apunta las unidades que tienes que apuntar a tus counters y ya está. Son samuráis. Cuidado con los arietes. Que no se te vayan, ¿vale? Ten cuidado con los arietes. Los arietes los estoy metiendo. ¿Vale? O nabugeis tú, por los nabugeis o por los lanceros. Pero eso es lo único que tienes que hacer con los arqueros. Y luego ya el resto. Estarán aguantando muy bien esta gente, tío. Porque tienen el portaestandarte ese, ¿no? Cuidado con los arietes, ¿vale? Que se te marcha. Venga, tranquilo. Sí. Venga. Venga, venga. Yo creo que me norte. Tiene que ser una composición más completa. Solo puro arquero. Bueno, bueno. Ya estamos sacando... Caballería, caballería pesada. Caballería pesada, mansalva, es lo que nos hace falta. Vale. Ahora tiene varias opciones. Puedes avanzar de lado o seguir insistiendo, ¿vale? Lo que pasa es que este va a tomar las reliquias del mapa, si no te ha tomado ya varias. Yo sigo insistiendo, sinceramente. Yo también. Pero me hiciera el caballería pesada. Sí, sí. Vamos a hacer caballería pesada. Sí, se puede adelantar el tiempo, Ale. Se puede adelantar el tiempo de la repetición. Si es una repetición, sí. Si es un modo observador, no. Dependiendo hasta qué punto. Este es aquí con los arqueros y deja que te peguen las onabueixas. Que peguen muchísimo las onabueixas. Pega aquí un run, por favor. Pero que no hay onabueixas ahí, coño, Adri. ¿Son samuráis? Son samuráis, coño. No son una onabueixas. Yo las confundo a veces. La única solución es caballería pesada. Sí, sí, sí. Que no tienen tanto... Es que es japonés. Es que por las jodidas reliquias. Se tenía que tener reliquias también. Ah, el Yoshishiro este, que le da fuerza. Vamos a ver. Cuando tengamos un poquito más de caballería, podremos hacer algo. Gracias, Seed Freer, por seguirme. ¿Son todos samuráis? No son en ningún caso... No hay lanceros, son todos samuráis. Vale. Pues intenta migrar a los caballeros, quitarlos bien. Va, hay que subir de edad. ¿Urisa caballesta o...? Pero tienen porta estandarte. Tienes que matar porta estandarte, ¿no? Bueno, pero aunque lo matemos, siguen ahí. Sí, pero porta estandarte es muy importante. Sí, pero sigue el estandarte. No, no, no puedes, no puedes ahí. Tienes que avanzar. Es que está fuerte eso, porta estandarte es. Puedes mandar si quieres, ¿vale? Si quieres. Puedes mandar si puedes, cuando puedas, solo cuando puedas, manda a un caballero a raiderle, por favor. Solo cuando puedas. En cuanto ganemos esto, sí es que lo ganamos. Vamos a apoyarnos con el centro urbano. Es que necesitas mover tus arqueros. Es que la micro de arqueros no... Tienes que ser constantemente hit and run, constantemente. Ah, tío, pero estos arqueros no hacen una mierda de daño. Ya sé que no son una mierda, por más razón hay que correr y disparar. Ah, tío, una partida que la tenías muy bien, tío. Venga, calma, que están saliendo. Están saliendo caballeros. Todavía hay gente tomando... Nada, está jodido. Es por tratandarte ese y va, que va, que va, que va. Con los Javieros no mata, con los Javieros no mata, con los Javieros y eso. Puedes matarlos, pero no te hace mucho daño. Los japoneses siguen siendo nuestra bestia negra, ¿eh? A los bizantinos, a los japoneses... Vas a ver las diferencias de ganas, vas a flipar. Pero es que, de todas formas... En algún momento tienes que explorar todo el mapa, porque si no ves el segundo pack de siervos, tienes que ir. Que ir a granja antes del segundo pack de siervos también fue importante. Ya, pero si me fastidian la exploración... Pues ya va todo... Ya, pero... Bah, tío, qué locura. Mira, ¿eh? ¿Y en el recuento militar? Es que te pillaste a hacer un montón de arqueros, montón de arqueros. Aún así, son mucha masa igual, mira, pero... Pero sin tomar oro, ¿eh? Ah, no, aquí. Claro, el que le declaró... Volvió otra vez, volvió. Mira, al oeste también estaba pillando piedra. ¡Ah! Y ya, ya está.